Bienvenidos al curso de negocios internacionales y competitividad El impacto de los aranceles en el comercio es el tema de esta videolección Pensemos primero en dibujar una curva de oferta, una curva de demanda de un producto cualquiera Llamémoslo producto X A partir de ahí hay que determinar el precio donde se cruza esa oferta y esa demanda Entonces hay un precio y una cantidad en autarquía, es decir en ausencia de comercio internacional Si el país es menos eficiente que el mundo en la producción del bien Sería interesante saber dónde está el nuevo equilibrio Me gustaría que en este momento pensáramos qué pasaría si el país es menos eficiente que el mundo en la producción del bien Dónde que se encontraría ese nuevo equilibrio respecto al punto de autarquía Pensemos un momento al respecto Ahora como supusimos que la industria nacional, o sea el país de origen Es menos eficiente que el resto del mundo El gobierno para protegerlo decide aplicar un arancel De esta forma el arancel determinará un nuevo equilibrio Un nuevo punto de equilibrio Grafiquemoslo nuevamente mentalmente y vamos a ver qué pasa Entonces en una situación de autarquía Estamos hablando de un punto de equilibrio Que se observa acá Donde se ubican la oferta Y la demanda Ese es el punto de autarquía Cuando suponemos que la nación Es más competitiva que el mundo Estamos diciendo Que su precio es inferior al del mundo Por tanto Por tanto el precio mundial está por encima de nuestro punto de equilibrio en autarquía Como se ve en el gráfico Estamos considerando Que Que nuestros productos excedentes Podrían ser exportados De esta forma Cuando la oferta interior Se cubre Con un precio mundial Con un precio mundial inferior Pero el precio mundial está por encima De nuestro punto de equilibrio Entonces nosotros podríamos vender al exterior Hay un desplazamiento Del precio Por encima Del precio que nosotros tendríamos En autarquía Es decir El precio después del comercio Es superior Al precio Antes del comercio Por supuesto Aquí no habría necesidad De aplicar Aranceles O ningún otro tipo de restricción Ya que lo que estamos haciendo Es motivando Las exportaciones Ahora pensemos Que el mundo Es más competitivo Es decir Que el precio internacional Es más bajo Que el local Entonces en este sentido Como teníamos al principio El precio de autarquía Que es el precio Sin comercio Al ser el precio Mundial inferior Pues obviamente Los importadores Estarían más dispuestos A pagar Un menor precio Que el precio local De esta forma Podríamos establecer En el triángulo D que se observa En la gráfica El monto De las importaciones Para cubrir Las necesidades De demanda Que requeriría A ese precio El país De esta forma Estamos hablando Que el mundo Es más competitivo En precio Que la industria local En la gráfica De los efectos De un arancel Podemos observar Que es lo que pasa Con el consumidor Con el productor Y que pasa Cuando efectivamente Se aplica un arancel Que estamos suponiendo Nuevamente Que la nación Es menos competitiva Que el resto del mundo Es decir Que el precio internacional Es mucho más bajo O es más bajo Que el precio local O nacional De esta forma Pues tenemos nuevamente El precio de equilibrio Sin comercio Que es el precio De autarquía Con la oferta Y demanda Internas La línea Del precio internacional Sería la línea Más baja En donde pues Estamos diciendo Que el precio Internacional Es mucho más bajo Que el precio local De esta forma Para proteger A los productores De las importaciones Sin arancel Que como se puede observar Es QS1 A QD1 Serían mucho mayores Si no se aplica En el arancel Entonces para protegerlos Lo que hacemos Es poner un arancel Que es la línea Que aparece Como precio Con aranceles Es esa línea Que es el aumento Del precio mundial Más un valor Que es el arancel Ya la definición De arancel Ad valorem Arancel específico Y arancel mixto Ya estaba En esta forma Habría un desplazamiento Del precio internacional Hacia arriba Básicamente porque Estamos agregando Un arancel En este sentido Podríamos Decir como resumen Que sin arancel El exintimiento Del consumidor Corresponde A las áreas Sombreadas A B C D E Y F Que están Efectivamente Por encima Del precio mundial El exintimiento Del productor En ese caso Sería G Es decir Lo que le queda Al productor Que está por debajo Del precio internacional Al gobierno Al gobierno El gobierno No tiene ingresos Porque no estamos Recibiendo Aranceles Ahora ¿Qué pasa Cuando se aplica Un arancel En términos de los Exintes Del productor Del consumidor Etcétera Como dijimos El arancel Es desplazar La línea De precio mundial Hacia arriba Y por tanto El exintimiento Del consumidor Por tanto Se reduce A la zona Sombreada A Más B Es el exintimiento Del consumidor El exintimiento Del productor Es lo que Corresponde A la parte Superior De la oferta Interior Es decir C Más G Por el lado Del gobierno En este caso Hay un ingreso Adicional Que corresponde Precisamente A lo que Pagan Los importadores Por el arancel Ese efecto Está Sombreado Con la letra E Pero ¿Qué pasa Con DIF? Básicamente Son los efectos De ineficiencia Del comercio Internacional Que se dan Precisamente Porque Todo el mundo Está Haciendo Ganancias Aparte Por temas De ineficiencia Por parte De algún agente Económico Dentro del proceso De importación Y exportación Precisamente Por el producto De ese arancel Que se cobra Por supuesto Ese puede tener Un valor adicional Porque son El valor Por el arancel Mismo Que si fuera El caso Con cuotas Habría un valor De licencias Si esos papeles Por ejemplo Se cobraran Y no fueran Gratuitos ¿Qué? Hablando de licencias